de San Fernando, un clásico en este concurso, la Plaza de los Colores, y acabo de averiguar qué plaza es, este es el barrio de Montmartre, en París, la Plaza Pintores, preciosa. Está al ladito del Sagrado Corazón. Es preciosa, yo estuve en diciembre, fíjate, lo tengo fresquito. Así que es lo que nos reproducen aquí, en este escenario, coro con letras de José Manuel Betanzo y música de Luis Betanzo, José Antonio Romero San Juan es el representante legal y el director es José Manuel Betanzo. El año pasado fueron el Coliseo, un clásico, como decimos siempre, desde la isla, este coro mixto. Fue mi soñadora, que en su plaza de siempre, soñaba con vivir la vida aquí en París, pintando con pasión, hasta que alguien me habló de un pequeño rincón, absurder continente, bañado por el mar, donde nada igual y todo es diferente. S. Fue mi soñador. Fue mi soñador, que se ven, que se ven, que se ven ¡Gracias por ver el video! Y soñando, y soñando, te quise ver, te quise imaginar, y soñando, y soñando, por más que lo intenté, no te pude pintar. Y soñando, y soñando, y soñando, por más que lo intenté, no te pude pintar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para pintarla, y muy bien que suena, sobre todo cuando suenan todos a la vez, la verdad es que lo veo tan complejo, el compaginar. Bueno, muy bien, además con el acordeón al principio es muy romántico, porque es verdad que ese barrio es muy bohemio, es muy romántico, y da un paseo allí con tu mujer, con tu padre, todo eso es buenísimo, ¿sabes lo que te digo? No, hombre, que me parece que este coro ha mejorado muchísimo ya con relación al año pasado, y además ha puesto también por la instrumentación, algo que viene desde unos años para acá, los coros no solamente es una cuestión de vestuario y tango, no, 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 intentan que todo vaya más. Pues están escenas, no sé si veías el otro lado del coro de Fali, por ejemplo, con el ruido de los grillitos a lo largo del repertorio, otras agrupaciones, Nandis me parece que metía también mucha instrumentación, el coro de los niños, por eso de que iba como de una orquesta clásica, ¿no? O sea, que el coro ya no es el clásico que se limita a su tango, etcétera, etcétera, sino que cada vez mete más innovación. Además este tiene doble complejidad por el hecho de ese mixto, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es más difícil. Es muy difícil, porque para que cuadre las tonalidades, las tesituras, y cuando a ellas le cogen bajo, a ellos le cogen muy alto. Vuelto, al contrario. Y claro, y al contrario, y bueno. Pues lo están resolviendo muy bien, este coro de San Fernando, la plaza de los colores, tanto. Vuelto, al contrario, y bueno. Una mente de nadie, la otra boca, de mucha gente, con vida paralela, de una parecida, pero manera desconocida. No hay fuerza que no se cruzarán en la vida. No hay más que guiarse en los principios, en este mundo será bien. Con múmeres distintas de señorío, no por dinero, sino por placer. Una para dar nada a currar, la otra nueva sin donar, de pa' que te pa' entrenar. Y una boca sin gritar, como el gusto de pecar. La otra sí que deja mal, mierda y mierda pa' cobrar. Una vive en a su prole, que no le pa' que de nada, y aunque se consta de sus dolores. La otra vive de su vida, siendo la única en la vida, que ha parido con dolor. Una pena, la amor sincero, de un hombre bueno que la comprenda. La otra vio con un torero, para vivir de la renta. La primera, la viena, como será. Pero en cada casa siempre alguna habrá. Que no, la segunda no necesitará ni presentación. Que muchas casas le prestan, su momento de atención. Princesa que no me engaña, estas son las dos españas. La paña del pueblo es la de la puta televisión. Belén Esteban, que se la está llevando toda junta en estas preliminares, David. Sí, sí, han sortado ahí una crítica. Bueno, yo no sé, es un punto de verlo, ¿no? Yo lo respeto. Está ahí, ahí, con Zapatero y la ley antitabaco. Sí, 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 sí. Entre los temas más solicitados este año, Belén Esteban, la ley antitabaco y Zapatero, no por ese orden, claro. Bueno, tengo que decir que es una melodía que se repite hasta que llega el trío, en crescendo. Que ahí rompen, ¿no? Que rompen, parece muy buena opción. Y, bueno, también hay que decir que Victoriano Cano, que es el que tiene la autoría de los dos tangos, es primo mío. ¡Ole, ole, ole! Eso es la genética del arte. La genética, de casta, de casta. La genética. Bueno, y la falseta que la han identificado seguro con la popular canción de Edith Piaf, de La vida en rosa, que le va muy al tipo, evidentemente, y que nos mete más de lleno en este París. ¡Gracias! 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 Un tema de plena actualidad, del secuestro de bebés hasta casi los años entrados, los 90, o sea que no es mucho menos tan antiguo y una vez que ha salido a la luz pública están saliendo más y más casos. Por desgracia no es un tema antiguo y también creo que es el primer tema que se canta, la primera copla que se canta sobre esto. Cuando estamos viendo mucha información. Están saliendo muchos casos ya. Era increíble, salió un documental en la tele, yo no tenía conciencia de eso, me quedé equipado. Es inconcebible, ¿verdad? Eso es lo más bonito de mí. Y ahí la señora que se ha puesto de pie y todo para alzarle el pirón. Y eso es lo más bonito que podemos nosotros tener en el mundo, ¿no? Y que hagan eso, yo qué sé, yo es que en mi cabeza eso no entra, vamos, la verdad. Y sin embargo, ya te digo, que no ha salido la letra, pero esto es como todo. A lo mejor si hay letras, pero se guardan para cuartos, se guardan para semifinal, cada uno administra... Ejipto aparecerá en cuartos, ¿verdad? Es verdad. En semifinales, los de Ejipto... Ejipto seguro. Es verdad que no se ha escuchado nada, David. Nada, nada, nada. Hombre, también es reciente, lleva prácticamente tres semanas me parece el tema de Ejipto y a lo mejor... A lo mejor es un tema difícil, ¿eh? Es complicado escribir eso, sí, sí. Mira María, mira cómo está de vos. Estamos en combustible. Y además, todas las noches, David, hasta el final. Nosotros los vemos y es la última agrupación, dos y algo de la mañana, da igual. Ahí está ella, dando su aliento a cualquier agrupación que venga de cualquier parte de España. Mira, yo no sé cuándo, no sé cuándo, pero yo creo que María, la de la hierbabuena tendría que estar en una de esas estrellas... ...que deban estar ahí en la puerta de falla. Y el paso de la fama. Y el paso de la fama. Y el Macarty también. Fíjate, es que hay personajes que es verdad que sin ser a lo mejor autores o componentes... ...no se entiende el carnaval sin ellos. Aquí María es... Muchos astres imprescindibles. A ver. A ver. Fíjate, es que hay personajes que hacen una buena multa, tendrán que pagar. Y en los guaritorios fumarán, para poder los nervios calmar. No se fuman los bares ni en comercios, ni tampoco en los semelos, ni en la cama al acabar. Hablando con mi María y le decía que eso es lo que me cabrea, que después de dar las temas, no llevo el cigarrito. Y ella me dijo, vete, no te preocupes, porque no creo que un cigarrón me pueda hacer relito. Si la pena y la tristeza son tumban de cada día, en mi plaza los colores me regalan la alegría. Vente arriba y no te hundan, si lo ves todo difícil. Y piensa que tras la lluvia le luce siempre el arco ir. Y piensa que tras la lluvia le luce siempre el arco ir. Al entrenador de España le han dado hace poco un premio muy curioso, el nabo de oro. Por toda su trayectoria, por su gran talante, por su humanidad. Y por haber conseguido ganar con España el último mundial. Por tener tan grande el corazón, por ese carácter bonación. Porque gracias a él recuperamos ese orgullo y esa orgullo que fue nuestra selección. Y menos mal que el premio a don Vicente se lo dieron sin pensarlo por ganar el campeonato en el verano pasado. Si la pena y la tristeza son tumban de cada día, en mi plaza los colores me regalan la alegría. Vente arriba y no te hundan, si lo ves todo difícil. Y piensa que tras la lluvia le luce siempre el arco ir. Y piensa que tras la lluvia le luce siempre el arco ir. ¡Vente arriba y no te hundan! No, en Tosanto. No, ahora se lesiona dos, ¿no? Claro. En Tosanto, el nabo de oro al mejor puesto. Claro, Antonio. Es verdad. Pero bueno, es que no me acuerdo en qué tierra era, que precisamente es popular por los nabos. Vamos, qué crío. Claro, claro. Claro, no, es que está muy bueno también echarlo cuando tú haces el puré este de... Sabe que le echan muchas verduritas, el puré de verduritas está buenísimo. Lo va de la receta ahora, David. Un detalle que antes resaltaste ahí los boques, el principio del tango, que era lo de dispiar, ese fragmento. La guita merosa de dispiar. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Y la película es preciosa. Se está llevando mucho el que la falseta vaya a impregnar de algo del tipo. Claro, sí. O sea, las niñas de ayer, por ejemplo, del Mercado de Abazo, ahora que estamos hablando de eso, de Lucía Pardo, llevaban la falseta en una parte cantada al tipo. Y no recuerdo... Cádiz de cine también, con película. Cádiz de cine iba con película, con candileja. Ese coro lo resaltó, me ha gustado bastante y el del triángulo también me ha gustado muchísimo. Vamos a ver lo que da de sí este concurso. Esta es la décima ya de clasificatoria, son 17 en total, así que ya hemos pasado al Ecuador. Y alguna que otra sorpresa hemos salido, ¿eh? Para bien, otra. Para menos bien, pero bueno, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Pero bueno, siempre es agradable, por ejemplo, ayer a última hora que nos viene, era una buena. Un día más, de nuevo aquí en mi plaza, otra mañana que ya empieza a despertar. Y un día más, la vida nos separa, y al fin de puestos sigo yo para pintar. Y pintaré con gran pasión lo que la monza traiga a mi corazón. Y de nuevo un día más soñaré en libertad, y pintaré sin miedo al que mirar. Y el bello es vivir, soñando despierto, aquí se pedire y en donde a ti me sabrá el dinero. Y lo quiero fortuna, como riqueza, con este miserio puedo poner el mundo mi pie. Y haré caricatura de los politiquillos, mancantes y ladrones, que va a ser nuestro bolsillo. La sonrisa de un niño, con las flores primaderas, un día soñar, una catedral, la puedo ver más. Y nunca pasear, con mi pasacha abierta, con la voluntad que puedo pintar lo que tú prefieras. Y no acaben tristeza, ni ya con mi pena, no lo pienses más, a quien comprará la felicidad. Y ocurrió que se presentó, de pronto un buen día, por la plaza un señor que me preguntó si ayudarle podría. Y me encargó con mucha emoción y con melancolía, aunque sea de París, pintor para mí, pinta la tierra mía. Y de pronto me habló de todo y la luna, que era del sur que yo no conocía. Y me habló sin parar, de playa y de mar y una hermosa bahía. Y le ha ido viendo que grita, calles con libertad, que dan siempre al mar y su torre mía. Una luna que trata de robar a la madre, la madre de los malos y la madre de los malos. Aquí nos cae en el entero, va a la saca que de la mano se hará una bendición del cielo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!